El problema de fondo no son las evaluaciones, sino la manera en cómo el gobierno federal somete al Magisterio, afirmó Andrés Manuel López Obrador, presidente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, durante la firma de convenio entre Morena e integrantes del Magisterio Oaxaqueño, este lunes 21 de marzo. Juan Aguilar Espinosa, maestra jubilada de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mencionó que ella representa la voz de los miles de maestros que han tomado la decisión de trabajar con Andrés Manuel. Afirmó que Morena ha motivado a todos los profesores a tomar riesgos políticos y sociales, para escribir una nueva etapa en la historia de Oaxaca. Aguilar Espinosa llamó a los profesores a no titubear, además de no creer en los partidos políticos que firmaron el Pacto por México. Hemos tomado esta firme decisión de trabajar con Morena, como partido para contender en las próximas elecciones. Morena, con su noble causa, es la que nos ha motivado a todos a tomar los riesgos políticos y sociales. El ingeniero Salomón Jara Cruz, candidato a la gubernatura de Oaxaca por Morena, enfatizó que el convenio que suscribirán a favor de la educación en Oaxaca es por convicción de cada uno de los integrantes del Magisterio. Aseguró que se deben de buscar consensos para tener una iniciativa completa, como la ya propuesta por la Sección 22, y de esta manera habrá una mejor educación a nivel de las otras entidades federativas. Jara Cruz mencionó que las acciones que se emplean hoy en día en las aulas de Oaxaca no son las ideales y los niños no aprenden como deberían. Por eso exhortó al compromiso de los oaxaqueños para llevar un programa de transformación social en las escuelas. En caso de que Morena gane las elecciones de gobernador, propondrá una nueva ley educativa ante el Congreso del Estado. En Oaxaca se creará una oficina de la Secretaría de Educación Pública integrada con profesores del Magisterio. Se impulsarán los comedores escolares. Todos los jóvenes del nivel medio superior tendrán beca para continuar con sus estudios. Los niños de preescolar tendrán uniformes gratuitos. Se mejorará la infraestructura escolar. Cero deserciones en las universidades públicas. Incremento del presupuesto de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la UAPJO. Ningún alumno tendrá que pagar inscripción para entrar a la universidad pública. Se crearán nuevas universidades en las comunidades rurales. Cero represión a la sección 22. Saldrán de la cárcel los presos políticos, entre otras propuestas. El candidato a la gubernatura de Oaxaca, Salomón Jara, informó que los maestros que se suscriban a este convenio tendrán que apoyar a Morena en todas sus plataformas. El día de hoy vamos a suscribir un acuerdo muy importante para la educación en nuestro estado de Oaxaca. Lo suscribiremos voluntariamente, Morena y los maestros que así lo deseen hacer. Los maestros que suscriban a este convenio hacen el compromiso a título personal como ciudadanos de apoyar a Morena en los trabajos de promoción y defensa del voto para asegurar el triunfo en las próximas elecciones de presidentes municipales, diputados y gobernador. El líder nacional de Morena mencionó que la mal llamada reforma educativa está para privatizar este sector, como ya lo han hecho con la reforma energética. Andrés Manuel afirmó que es una canallada no apoyar a los pobres y que los gobernantes siempre les echan la culpa a los maestros por la baja calidad en la educación. López Obrador aseguró que el triunfo de Morena en Oaxaca pondrá un alto a la campaña de desprestigio a los profesores del magisterio. Basta de engaños. Es un cuento, una vil mentira creer que a los potentados corruptos les preocupe la calidad de la enseñanza, la educación de los niños como sostienen de manera hipócrita. hipócrita. Si así fuese, estarían apoyando con alimentos y becas a los estudiantes pobres de Oaxaca, evitando la deserción escolar que se origina cuando los estudiantes de escasos recursos desde temprana edad tienen que ayudar en labores del campo a sus padres. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.